de club audio bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy nos toca sonorizar de nueva cuenta a cat jazz un trío de jazz vamos a estar en el palacio municipal de el municipio de zapopan en el estado de jalisco y pues bueno vamos a el día de hoy vamos a utilizar una mezcladora berringer una cenix xl 2400 estos muchachones así que por favor suscríbanse al canal denme like ayúdenme a compartirlo y vean el vídeo hasta el final vamos a utilizar su buffer de la marca B52 la serie ACT18 si no me equivoco estas cajas acústicas son antropificadas y son de 600 watts rms para los medios vamos a utilizar JBL dos cajas la línea EON 612 la mezcladora CELIX XL24 es de 24 canales cuenta con 16 canales mono cuatro canales estereofónicos contamos con cuatro subgrupos contamos con seis auxiliares cuatro auxiliares son pre y dos auxiliares son post fader y pues con eso podemos hacer cuatro mezclas de monitor utilizar dos efectos cuatro bandas de alcanciones con cuatro bandas de acualizador un ecualizador un ecualizador shelving de agudos dos peaking con frecuencia seleccionable un low put un low put en 90 Hz para la batería vamos a utilizar 3 uno para el bombo, tarola y contras en esta ocasión pues vamos a utilizar SM57 de Shure pues bueno amigos ya sonorizando el canal 1 es para el bombo, canal 2 para la tarola canal 3 para los contras y lo hemos agrupado en el grupo 1 de la ecualización y pues bueno, actualizar la guitarra vamos a quitar bajas frecuencias a partir de 80 incrementar un poquito, alrededor de 500 para darle más punch y voy a atenuar alrededor de los 3000 Hz el saxofón lo tenemos en el canal 5 vamos a quitar bajas frecuencias, parásito darle un poco de aguditos y quitar una retroalimentación que está por ahí y pues bien amigos esta es la prueba de sonido, hagamos de hacer el soundcheck con jazzcat ok, sonora te están tocando, take 5 ok, sonora te están tocando, take 5 y pues efectivamente a los 10 minutos atrás